Grupo Aval contó a Estados Unidos sobre sobornos de hebreos en campaña en Santos, así nos revela la W. La plata de la corrupta multinacional que entró en la campaña del expresidente de Colombia fue revelada ayer por la Fiscalía Colombiana, pero esta información salió en el acuerdo que logró el Grupo Aval con la justicia gringa. ¿De dónde salió la información? de un documento que se titula Declaración de Hechos, que hace parte del Acuerdo de Enjuiciamiento diferido al que llegó el Grupo Aval y el Gobierno de Estados Unidos, representado por el Departamento de Justicia y la Comisión de Valores , que cumple funciones parecidas a la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia. ¿Cuánta plata entró a la campaña de Santos? Para la reelección del expresidente en 2014, el documento dice que hubo aportes para la campaña de 3,4 millones de dólares en mayo de ese año. ¿Qué ha dicho Santos? No se ha referido a esta última denuncia, pero esta semana insistió en que no recibió sobornos de Ebrecht. Dos puntos. Si alguna de las partes del acuerdo entre Corpo y Colombiana y las autoridades norteamericanas confirman la falacia que está circulando sobre el supuesto soborno que yo recibí, me encargaré de demostrar que es una calumnia temeraria infame y contravidente.